Esta noche pues vamos a ver lo que sería el video de esta banda que se llama Manchester Orchestra Ellos son pues originarios de Atlanta, Georgia, allá en Estados Unidos Y se formaron en lo que sería el 2004 El género que abarcan es Indie Rock Pero la verdad está muy interesante la propuesta que nos traen Ha lanzado varios EP's y cuatro álbumes de estudio Entre ellos pues este que sería el tercero que se llama Simple Math Vamos a ver el video que le da nombre al álbum Que así se llama Simple Math, muy interesante Espero que le pongan atención Sonidos Alterados TV, sábado 20 horas por Telemax Vamos a ver el video que le da nombre al álbum